Música Bienvenidos, en este video veremos los manómetros portátiles Testo 510 y Testo 512 para medir presión diferencial y velocidad y el Testo 511 para presión absoluta En todos los casos nos encontraremos con la posibilidad de seleccionar la unidad de medición de entre 10 opciones diferentes según el modelo y también contamos con instrumentos con sensores que se encuentran protegidos por sobrepresiones de trabajo El Testo 510 es un modelo para medir presión diferencial en un amplio rango de presión pero que de todas formas mantiene una buena exactitud gracias a su sensor multirango Es de un uso muy simple pues tenemos una tecla para ajuste de acero una para retener la lectura y visualizar máximos y mínimos y otra para iluminar el display Este modelo presenta un sensor compensado por temperatura El instrumento se provee con capuchón protector y funda para cinturón El Testo 512 presenta 4 opciones que se diferencian por el rango de trabajo de presión diferencial por lo cual se puede encontrar una opción que mejor se ajuste a los requerimientos de altas exactitudes y resoluciones en cada caso Salvo el modelo Testo 512-4 el resto permite que conectándole a un tubo pitot se pueda medir también velocidad del aire para lo cual se puede setear la densidad del flujo a medir También es de fácil uso Permite retener la lectura visualizar valores máximos y mínimos iluminar el display documentar la información con la impresora Testo opcional y además posee una función de amortiguación de la lectura la cual es muy conveniente cuando las mediciones son muy fluctuantes Este modelo presenta un sensor compensado por temperatura Los accesorios recomendados son su funda de protección TopSafe que lo protege de salpicaduras, suciedad o golpes y su cartuchera para transporte ordenado El Testo 511 es un manómetro de presión absoluta que indica también la presión barométrica y la altitud Tiene un formato similar al Testo 510 por lo que también es de uso muy simple ya que permite retener lecturas visualizar máximos y mínimos e iluminar el display El instrumento se provee con un capuchón protector y funda para cinturón 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 y funda para cinturón